¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llubove, похожa en la vida! ¡Llubove, похожa en la vida! ¡No, no, 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 no! ¡Llubove, похожa en la vida! ¡Llubove, похожa en la vida! ¡Llubove, похожa en la vida! ¡Bravo! 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 Tío, ¿qué piensas? ¡Joder, déjame respirar! ¡Déjase mi la toda! Dicen que no se nota mi expresión a veces, pero por dentro estamos escuchando, observando. Bueno, ahora me pasó algo muy curioso. Al traducir el título, el amor es como un sueño. Siento que es lo que nos pasa a los dirs del mundo, que si sabemos el título con el puro título de la canción, ya no ocupamos conocer la letra. Ajá, ya. Porque ya la música nos lleva a imaginar el tema, o el tema ya nos atrapa. Eso me pasó esta ocasión. Y vi una canción demasiado estructurada, se nota en tres partes. La primera, pues, hizo un bajo muy bajo, como tirándole al bajo profundo que se conoce, aunque creo que no necesariamente es, pero casi. Sí, casi. Y por un tiempo, pues, bastante prolongado, hizo gala de que es capaz también, Dimash, de manejar los bajos muy bien a la escala 2, si no recuerdo. Ajá. Que es su rango más bajo. Ajá. Y el piano también, pues, fue demasiado exquisito. Le pone un tono bellísimo. Y aquí notamos que la velocidad de la canción, pues, es lenta, demasiado lenta. Esa parte, pues, acorde con el tema. Y después va subiendo gradualmente, casi sin notarse. Y ya viene la segunda parte donde hay una voz apagada. Ajá. Le decimos a media voz, este, muy, muy, muy hermosa. Y después nos, nos deleita con, con algo que coloquialmente decimos un hilo de voz, ¿no? Ajá. Que es un hilito de voz. Sí. Y en esa segunda parte remata con, con, con un melisma también muy hermoso, retirándole a, a la coloratura de la voz de soprano. Ajá. Y ya para el final, pues, terminar con, con, con todo. Con todo. Ajá. Y, y en ese viaje de, de tres episodios que, que son muy notorios, creo que, pues, era una, una canción bastante estructurada, aderezada por el piano. Ajá. Así es. Y pues se ve que un, un, un público y un teatro bellísimo, ¿no? Sí. Muy respetuoso el público también. Y lleno. Así es. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, quédense porque, en el canal porque voy a subir una poesía de mi tío, él se las estará leyendo. Para que, bueno, no se la pierdan. Bueno tío, nos vemos. Adiós.